Bien, tenemos aquí al grupo que ha puesto un nombre que es Fungla y Sabana. Es una mezcla, ¿no? En inglés, pero ¿cuál es el inglés? El de abajo, ¿no? Sí, The Jungle. The Jungle Speed. ¿Eh? Pero no, pero si Sabana la ha puesto bien en Connubes. Pero que Sabana es como el llano que hay al lado de la jungla. Pues ahí se pelea. Claro, claro. Pero bueno, es igual. Nos quedamos así. Y objetivos motores, mejorar la precisión, agilidad y resistencia y velocidad. Y luego lo explican. Muy bien. Conseguir la mayor puntuación posible. Pero ahí sí que podría haber dicho cómo. O sea, el desarrollo de la competición, el equipo y tal, que consiga más puntos y el ganador. Ahí se está regulando. ¿Es por tiempo o al acabar el juego o cómo? A por tiempo, sí. ¿El desarrollo de la competición? No, pues sí. Vale. Y tenemos los tiempos. 45, 8, 5, 13. Está bien. A ver si se cumplen. Y los objetivos de consecución, derribar el mayor número de conos, meter en los aros, evitar ser eliminado y revivir. Revivir, que tenéis algo para meterlo en el juego que reviva. Pues estas son las diferentes fases, las puntuaciones. Habéis puesto algunos logos, pero el gasto energético, habéis puesto el logo general. Cuando hay otros que lo gradúan y ponen más o menos. Hay mucho. Claro, eso lo ponemos en general y ya nosotros ya lo metemos en el especificado. Especificado. Porque tampoco es alto, pero tampoco es bajo. Y esto, en realidad, se ven que hasta van a estar con velocidad esto de aquí en el medio, porque saben así un poco achatadís. Las flechas se ven. Se ven, se ven. Se ven. ¡Qué gráfico! ¡Qué gráfico! Las líneas que han pagado. Eso ha sido de natural, ¿no? Mira dónde está y nos está viendo. Ha sido de depresionado. Es que me ha encantado. O sea, mira, tú lo pregunto ahora mismo a Hanna y lo ve. Es que se ve, vamos. ¡Hanna, ve las líneas! Yo pondría como portada de una investigación o algo. ¡Hanna, no! Bueno, vamos a ver. Pues vamos a empezar con el Jungle Speed. ¿Qué es el Jungle Speed? Que es la sabana. Mirá, no lo vamos a poner en el traductor. ¿Quién está el chico y a barba? Ponlo en el traductor bien, a veces. Bueno, chicos, nosotros vamos a hacer la sabana. La sabana básicamente va a ser un partido en el que va a haber dos equipos y estáis luchando para ser el rey de la sabana, básicamente. ¡Oh! ¡Diablo! Entonces, va a haber varios roles, ¿vale? Estáis luchando. Los distintos roles van a ser que dos van a ser llenas, que van a... ellas van a matar, dos van a ser leones guardianas, que son las que se van a quedar vigilando para que no metan puntos, y el resto van a ser leones, que son los que tenéis que intentar meter los puntos a lo largo de los contrarios. Las llenas van a matar con la jabalina, ¿vale? Son las que se las van a poder pasar, y una vez que os maten, van a tener que subir y bajar la grada, y ya podéis ir a otra vez. Habrá una persona vigilando, que cumpláis eso para volver con vuestro equipo. Sí. Otra cosa, las leones guardianas no pueden entrar en el área. Desde fuera, pueden entrar desde esta línea, desde la naranja hasta la azul. A partir de la azul no pueden entrar, y los demás tampoco. Exactamente. Los demás directamente, los granjas, los leones, no podéis pasarla, y los del equipo contrario tampoco. Nadie del equipo puede tocar la jabalina si no eres hiena, entonces no. Si no, te automata, aunque si la hayan tirado los del equipo, ¿vale? ¿Qué automata? Las hienas solo no pueden pasar entre sí. Automata, automata. Y habrá otra fase, tenéis que con la bota del rugby meter ahí, y luego habrá otra fase que ya os explicaremos cuando estemos ahí. El aro del centro vale un punto, y los aros de los dos lados valen dos puntos. Y ya está. Os voy a decir números, y os parís con una de las dos, al número que toquéis. Los unos vais a ser azules, y los dos vais a ser rojos, ¿vale? Y ya luego vosotros decid los roles. Uno, dos, uno, dos, uno. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Te has tomado un café para estar atuante, vamos. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Quién es el marcial? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, tía que mal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!